Los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, están involucrados en el 4,13% de los accidentes con víctimas que se producen en zonas urbanas, según alertado Formaster, la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial. Para Formaster empieza a ser inquietante que el 2% de los fallecidos en un siniestro de tráfico en España y en Ciudad fuesen conductores de un patinete, a lo que hay que sumar un 4% de los conductores heridos graves o que necesitan hospitalización y los más de 2.000 conductores de patinetes heridos leve. En este contexto, la asociación ha destacado que el perfil de la víctima de un conductor de patinete en Ciudad es un hombre joven de entre 21 y 34 años, mientras que las víctimas mujeres tenían principalmente entre 18 y 29. Respecto a las infracciones cometidas en patinetes y otros vehículos de movilidad personal, Formaster ha detallado que el 33,7% de los accidentes con patinete u otros vehículos de movilidad personal en zonas urbanas cometía alguna infracción vial. En este sentido, ha especificado que las más comunes son conducir en sentido contrario por lugar prohibido o invadir el carril contrario, está la cabeza con el 34,4% de las infracciones, no respetar la prioridad, incumplir los límites de velocidad y no respetar los pasos para peatones. ¡Gracias!